¿Qué es la noción de antifotoperiodismo? Que además se ha visto envuelta en una especie de teología hasta tal punto que el fotoperiodismo hoy en día, lejos de comprobarse, lo único que hacemos es creerlo, tomarlo como una muestra de algo que ha ocurrido en un lugar alejado del nuestro, de aquel en el que a menudo vivimos. De modo que la sesión lo que plantea es una fuerte crítica de este género periodístico y que no obstante se ha convertido en modelo de la transmisión instantánea de información, modelo de participación en una esfera pública global que no obstante implica la imposibilidad de comprobar los hechos dado que hay una separación insalvable entre los hechos y el lugar de recepción de esas imágenes. Voy a utilizar una exposición que junto con Tom Keenan organizamos en el año 2010 titulada igualmente Antifotoperiodismo para intentar una reconstrucción de un campo en el que no solo operan fotoperiodistas críticos con su propio quehacer sino también artistas, artistas afiliados a prácticas o estéticas documentales de modo que el resultado no sea una mera acusación del fotoperiodismo con intencionalismo con intencionalismo con intencionalismo con intenciones de expulsarlo de ese lugar de centralidad, nada de eso es lo que, en ningún caso esa es la intención, sino que al contrario, la idea es desenmascarar ese dispositivo por el que el fotoperiodismo por el que el fotoperiodismo se ha convertido en el modelo de esa transmisión de información y intentar revelar aquellos aspectos criticables que han sido naturalizados mediante otras prácticas, pero en ningún caso plantear que habrá una sustitución del fotoperiodismo por otra práctica supuestamente más justa.